Dentro de todo el panorama clínico que ha sucumbido ante la llegada del COVID-19, se cuela nuevamente a la superficie la utilización correcta de antibióticos para tratar las infecciones. Más adelante, los detalles. Sigue debate en torno al uso de la mascarilla y la eliminación de restricciones sobre el COVID-19. Algunos científicos están preocupados por la determinación del gobernador Pedro Pierluisi que se inicia hoy la vigencia de la misma, mientras otros se muestran optimistas sobre el llegar a la inmunidad de rebaño. Aerostar mantiene como requisito el uso de mascarilla en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Colombia recibe 2.5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos. El líder Putin se opone a vacunación obligatoria en Rusia. Mi nombre es Luis Penchi. Saludos. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública con MSP. Edición diaria para hoy que empieza ahora. El uso frecuente de antibióticos para enfermedades o condiciones virales provoca después resistencia del organismo al uso de estos antibióticos. Mayerlin Velosa nos trae la historia. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Continúa la preocupación médica por la barrera que han creado las bacterias frente a los antibióticos inhibiendo así su replicación. En el siguiente video conoceremos lo que dice un experto, el doctor Luis Lugo, director de infectología del Centro Episcopal San Lucas de Ponce. La incapacidad de fabricar nuevos antibióticos fortalece la resistencia de las bacterias a los medicamentos. Dentro de todo el panorama clínico que ha sucumbido a la llegada de COVID-19, se cuela nuevamente a la superficie la utilización correcta de los antibióticos ante las infecciones debido a la preocupación médica que aún continúa debido a la resistencia que han creado las bacterias frente al efecto de estos medicamentos, inhibiendo su replicación. Según el infectólogo doctor Luis Lugo, director de infectología en el Centro Episcopal San Lucas de Ponce, entre las bacterias que se han vuelto más resistentes a los antibióticos, actualmente se encuentran el grupo de las Gram negativo, con la Eserichia coli, la Clebsiella, Pseudomona, mientras que en el grupo Gram positivo, la Enterococcus fecalis y el Staphylococcus aureus. Por esta razón, es de vital importancia saber el uso que se le debe dar a los antibióticos y tener presente que estos no son para todo tipo de infecciones, sino solo para aquellas originadas por las bacterias. El problema con el uso de los antibióticos es que las bacterias desarrollan resistencia a los mismos y si los usamos para tratar una infección viral, obviamente no le va a hacer nada porque los antibióticos atacan las bacterias, no a los virus. Así lo indicó el destacado infectólogo puertorriqueño. Recordó además que la microbiota, es decir, las colonias de microorganismos que tenemos los humanos en el cuerpo, cuando reciben antibióticos sin necesidad, identifican el medicamento y van a desarrollar mecanismos de defensa hacia el mismo. Por ello advirtió, si sobreutilizamos los antibióticos, se limita mucho de los que disponemos para atacar infecciones serias. Todos debemos ser conscientes de su uso correcto, médicos y pacientes. Para más información sobre el uso de los antibióticos, consulta con tu médico. Después de la decisión anunciada por el gobernador Pedro Pierluisi, que este lunes se pone en vigencia flexibilizando la mayoría de las directrices restrictivas sobre el COVID-19, hemos hecho entrevistas en los medios a distintos científicos, personalidades, médicos. Algunos están preocupados y otros están optimistas. Vamos a conocer la opinión de dos importantes científicos del país. del presidente, el director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública del país, el doctor José Rodríguez Orengo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Penchi, por la invitación nuevamente. Y el destacado infectólogo puertorriqueño y también investigador, el doctor Gabriel Martínez. Saludos, doctor. Bienvenido. Saludos, saludos a ambos. Gracias. Bueno, doctor Rodríguez Orengo, se justifica la decisión tomada por el gobernador Pedro Pierluisi y los números dan para esto. Pregunto porque entrevistaba, por ejemplo, a la doctora Cruz María Nazario, que decía que los números a ella, los números que se dieron, ella los comparó con otros números de otras fuentes, pero que también son entidades prestigiosas y no le parecía que los números justificaban la acción del gobernador. Ella se refería, por ejemplo, a que aunque el nivel de positividad reflejado por el Departamento de Salud en general es como por el 1%, uno punto algo, una universidad prestigiosa en Estados Unidos tiene a muchos de los municipios en Puerto Rico con una positividad mayor de SIDA. Y entonces pues ya eso no le hace sentido y no le parece que estamos tomando decisiones correctas. ¿Cuál es su reacción? Bueno, la información que nosotros tenemos y que recibimos directamente del Departamento de Salud y que hemos estado analizando durante estos pasados cuatrocientos y pico de días nos indica de que en las últimas dos semanas aquí en Puerto Rico hemos llegado a niveles que son dentro de los controlables. Definitivamente que hemos estado en términos de positividad y cuando hablamos de positividad tenemos que definir a qué nos estamos refiriendo, Luis. Nos estamos refiriendo a la positividad de todas las muestras de Puerto Rico, nos estamos refiriendo a la positividad de los casos activos que tenemos en la isla o los casos únicos. Lo que nosotros siempre hemos dicho en el Puerto Rico Public Health Trust es que vamos a estar utilizando los casos únicos en Puerto Rico y cuando hacemos eso definitivamente que la positividad que hemos visto en las últimas semanas y utilizando el modelo que habíamos propuesto desde el año pasado, en las últimas dos semanas se justifica la decisión del gobierno de Puerto Rico de abrir los negocios a un 100%. Al momento, al momento, en términos del porciento de positividad está al... Este pasado martes 29 de junio está en 1.03 cuando solamente son muestras moleculares. Cuando estamos utilizando la unión, cuando usamos los antígenos y las moleculares, este porciento de positividad es mucho menos de 1 que está cerca del 0.5%. Así que así se... ¿Es correcto que hay algunos municipios del país en donde ese nivel de positividad está en 5? ¿O eso no es cierto? Puede ser que en alguno de ellos sí esté, pero la gran mayoría está en menos del 1%, según lo que hemos visto. Cuando se está utilizando esa herramienta, si es de la misma que estamos hablando, que es la del doctor Rafael Irizarry, que obtenemos la información de la misma fuente, que es del Departamento de Salud, uno tiene que estar pendiente de las fechas que uno está utilizando, porque usualmente el default que uno ve cuando entra a esa página son 90 días. Y uno tiene que estar buscando las últimas dos semanas, que son los casos activos que tenemos en Puerto Rico. Y cuando hacemos eso, y lo vi esta mañana, y utilizamos ambos, la cantidad de... porciento de positividad molecular y la de... unir la de antígenos y moleculares. Por lo menos, en este momento, a mí no me da mucha preocupación. Estamos bastante bien. Doctor Martínez, ¿qué le parece a usted? ¿Se ha tomado una decisión correcta o los números no están para justificar la decisión que algunos han dicho que es arriesgada? Yo lo veo desde el punto de vista que los números no es todo lo que uno tiene que tomar en consideración cuando va a tomar decisiones de esta naturaleza. O sea, sí, obviamente son índices, son parámetros que justifican, como bien dice el doctor, ¿verdad? Tomar unas, tal vez unas flexibilizaciones de las medidas. Lo que nos preocupa es el mensaje que se lleva a la población y cómo lo interpretan. Hoy mismo yo, cuando acababa de llegar a los hospitales, el mensaje de todo el mundo es el COVID se acabó, no hay más nada que hacer, todo el mundo sin mascarilla, esto es a celebrar. O sea, ese es el mensaje que se llevan de este tipo de apertura o de flexibilización extrema, ¿verdad? O apertura completa. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿verdad? El que viene acompañando este mensaje. Y es la parte clínica la que más nos preocupa, porque no es la primera vez en toda esta historia de la saga del COVID que le ha explotado en la cara a diferentes países en el mundo, simplemente por el tipo de mensaje que se lleva a la población cuando se asocian. Usted menciona la actitud de la gente en los hospitales, una actitud festiva, y precisamente la orden que especifica que en los hospitales es uno de esos sitios donde hay que mantener la protección de la mascarilla. Correcto. Ahora, en torno a la mascarilla, doctor Rodríguez Orengo, ¿se justifica el no uso de la mascarilla por gente vacunada aún conociendo nosotros, un dato objetivo, que una persona vacunada puede contagiarse? Y a lo mejor no le pasa casi nada, pero es portador del virus y enferma a otras personas. Entonces, la mascarilla, se han entendido algunos, al menos previene que si usted entra en contacto con el COVID por alguien que no está vacunado y usted está vacunado, usted se previene así que usted transporte el virus. Doctor. Sí, doctor, todo va a depender del escenario de donde tú te encuentres, Luis. Por ejemplo, las personas que estamos vacunados, como tú bien dices, hasta el momento no hay una variante en la cual nos vaya a estar dando unos síntomas que nos pueda llevar a ver al doctor en el hospital. Así que esa es una de las razones por las cuales el vacunarse, y ya llevamos más de seis meses en este proceso, es necesario enfatizarlo aún más, particularmente cuando tenemos estas variantes que están surgiendo en la India y que ya estamos, y tenemos unas cuantas en Puerto Rico. Pero ese discurso de que no es bueno dejar de usar la mascarilla porque aunque uno esté vacunado y no le pase básicamente nada a uno, uno sigue siendo portador de... Luis, es cierto. En este momento, todo va a depender del escenario, como dije. En donde yo estoy ubicado y estoy haciendo diferentes gestiones, lo que hemos hecho es que si todas las personas que están vacunadas, que estamos en una reunión presencial, estamos vacunados, pues aquellas personas que entiendan pertinente el quitarse la mascarilla, pues que lo hagan. Así que va a ser una decisión personal porque uno va a estar midiendo también los riesgos que uno está teniendo en el día a día en la gestión que uno está haciendo, ya sea pública o sea personal. Lo que sí es necesario, ¿verdad? Y es una gran cantidad de personas que van a tener que seguir utilizando la mascarilla. Son los niños menores de 12 años y también las personas que están inmunocomprometidas, que necesariamente, independientemente en qué gestión esté en Hacienda, deberían continuar utilizando la mascarilla. Doctor Martínez, ¿qué usted dice sobre esto de la mascarilla y la posibilidad de que sea un riesgo no para el que está vacunado, sino para otros? Es su experiencia como infectólogo. ¿Eso sí pasa? Sí, definitivamente. Yo entiendo que las medidas todavía estamos, yo lo entiendo como que todavía estamos en una situación que no es completamente estable a nivel mundial y obviamente nosotros somos parte de ese entorno mundial. Sabemos que obviamente las mascarillas han prevenido no solamente infecciones como el COVID, han bajado muchísimo todas las infecciones respiratorias, influenza, micoplasma, etcétera, que en los últimos días, luego de la flexibilización, estamos empezando a ver otra vez brotes de las diferentes enfermedades respiratorias en clústeres, inclusive familiares, por lo que me han estado consultando consecutivamente. O sea que definitivamente hay que tomar todavía ciertas medidas y principalmente porque no sabemos cómo se va a comportar en los próximos dos meses probablemente toda esta situación del COVID a nivel de los Estados Unidos, que sabemos que los países, los estados del sur principalmente son los que están siendo menos vacunados y son los portales para nosotros acá en Puerto Rico. O sea que yo, por lo menos, mi recomendación es que, como dice el doctor, dependiendo del setting donde usted esté, yo, por ejemplo, si estoy en un área donde el aire es reciclado, libre, no tengo ningún problema con quitarme la mascarilla y compartir, y siempre lo hago, inclusive a distancia de personas, prefiero mantener cierta distancia aún en ese ambiente, pero si son sitios cerrados donde no hay reciclado de aire ni intercambios de aire, yo creo que lo más sabio, yo no entraría, por lo menos yo, en lo personal. Y pues obviamente es algo bien personal el que así lo haga y que utilice su protección. Y Luis, me gustaría abundar también de que los negocios tienen una responsabilidad, ¿verdad? Y va a depender también de ellos. Pero si yo en mi negocio indico de que no quiero que las personas entren sin mascarilla, pues va a tener que hacerse así. Así que todo va a depender también de cuál es la responsabilidad. Eso va a tener también un problema legal. Ninguno de ustedes es abogado, pero ni yo tampoco. Yo soy abogado. Ah, bueno, soy abogado, sí, pero nos puede orientar sobre eso. Tengo la impresión de que si el Estado ha desmantelado la obligación de usar mascarilla y uno quiere entrar a un sitio y uno está vacunado y le dicen no, usted tiene que usar mascarilla. No, el gobierno dice que yo no tengo que usar mascarilla porque yo no estoy vacunado. Si no me deja entrar, lo voy a demandar. No puede pasar eso, doctor. Bueno, por lo menos en la parte ya yo hice la gestión con mis abogados en términos de la parte privada, de los negocios privados en el cual yo tengo el espacio que yo estoy teniendo es privativo. Así que yo puedo tomar decisiones con relación a quién entra y quién no entra a mi lugar de trabajo. Reservamos el derecho de admisión. Definitivamente. Esa es la situación. Lo que sí en la parte pública ahí es donde tendríamos algún tipo de y dejo al doctor que es abogado que ha... No, él lo dijo muy correctamente y de hecho por eso es que el mensaje del gobernador fue mandar la autoridad sobre el departamento de salud para que hiciera las recomendaciones que en dónde va a ser requisito el utilizarlas o no utilizarlas, ¿verdad? Y en las partes públicas pues ya vimos que las recomendaciones es que si van a estar en áreas cerradas no se debería de bajar la guardia y deberían de ser utilizadas. Me hablaba la doctora Kenira Thompson de la Escuela de Medicina de Ponce me decía yo pienso que no debemos entrar mi recomendación la de ella no debemos estar entrar en los centros comerciales sin mascarilla porque ahí no sabemos quién está vacunado y quién no, ¿verdad? Así que la recomendación debería ser que los centros comerciales para evitar este problema todo el mundo use mascarilla aunque no sea obligatorio pero ahí estaría de parte de la gerencia del centro comercial decidirlo ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque ya sabemos que en el internet las tarjetitas de las vacunaciones las están vendiendo ¿verdad? O sea que no son falibles a que no sean correctas y sean ciertas y puedan ser reproducidas Así que Bueno, el presidente del colegio médico nos dijo el presidente del colegio médico nos dijo que se está trabajando una aplicación un modelo para hacer que la certificación sea oficial ¿verdad? Ahora, todos sabemos también cómo funciona el gobierno con sus aplicaciones y sus cosas ¿verdad? A veces no funciona Pero Luis vuelvo al punto de hace seis meses ¿no? Hace seis meses comenzamos la vacunación en este momento no hay razón alguna por la cual las personas a menos que sea un caso totalmente anormal que no se pueda vacunar nosotros dentro de los grupos que estamos involucrados en este proceso hemos llegado a sitios totalmente aislados para poder llevar vacunas así que es una responsabilidad también social de parte de todos los ciudadanos de Puerto Rico para que podamos llegar a este umbral que es necesario de forma tal de que no tengamos este tipo de discusión si ya en este primero de julio hubiésemos tenido el 70 75% de las personas vacunadas nosotros ya más hablando de si usamos máscara y ya no es la la meta es la cual necesitamos en estos momentos aquellas personas que necesiten vacunarse que se comuniquen con nosotros para poder llevar a cabo esta gestión y cuáles son los números reales de vacunación porque uno escucha varios ¿verdad? es 70% con una dosis 62 con las dos dosis no estamos en 50 con las dos dosis estamos en 50 o estamos en 62 estos números no los podemos tener este vamos a llegar nos dicen algunos incluso científicos vamos a llegar en tres semanas a la inmunidad de rebaño otros nos han dicho no la inmunidad de rebaño para septiembre ¿verdad? ¿cuál es la realidad sobre en qué estamos con las vacunas? primero doctor Rodrigo Orenco ¿cuál es la realidad sobre eso? Mira lo que ocurre y para que lo tengamos claro ¿cuáles son las poblaciones que estamos mirando? ¿verdad? el denominador porque para tener un por ciento tenemos que tener un denominador establecido para ponerle las personas que ya están vacunadas según el censo de ahora del 2020 tenemos en Puerto Rico 3.28 millones de habitantes pero las personas que están ávidas para estar vacunadas son 2.84 así que ya ahí tú tienes dos denominadores el total de la población de Puerto Rico y aquellos que son de 12 años o más así que cuando tenemos una dosis solamente definitivamente que cuando lo comparamos con los que son de 12 años o más ya llegamos al 70% en una dosis cuando tenemos la dosis completa y de nuevo utilizando el mismo denominador que serían los mayores de 12 años estamos en un 60% así que ya estamos llegando a las metas que nos estamos proponiendo pero necesitamos ese empuje final necesario para llegar en más de 80 en un estudio que nosotros hicimos pero cuando hay inmunidad de rebaño es cuando la gente que se puede vacunar se vacunó o cuando el 70% de toda la población se vacunó cuál es la inmunidad de rebaño se supone que sea el anterior el segundo que tú dices cuando toda la población incluyendo a los niños ahí pues estamos en estos momentos en un 61% y un 52% en total completa por eso son los números distintos doctor Martínez cuál es su reflexión sobre esto estamos llegando o no estamos llegando a la inmunidad o nos estamos engañando yo lo que siempre le menciono a todo el mundo es que tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos números como una como una una panacea o una una totalidad absoluta de lo que estamos hablando porque eso no está escrito en piedra y si no tenemos que mirar a países por ejemplo como Israel verdad que es el país más vacunado del mundo y sin embargo ha tenido que tomar medidas restrictivas a pesar de sus números y sus porcientos que sobrepasaron los números supuestamente de rebaño por variantes que obviamente son todavía muy inestables a nivel mundial lo segundo es que estos modelos matemáticos son predictivos no son absolutos y segundo y tercero que estaban basados en la cepa de Wuhan no estaban basados en la cepa en la cepa multidictiva multitransmisibles como como la delta o la famosa delta plus y las otras que puedan surgir en el proceso o sea que yo entiendo que eso es bien particular a cada población en ciertas áreas del mundo donde se hacen unas metas pero esas metas no pueden ser el norte total de lo que debe estar ocurriendo para obviamente no caer después de fallido en que se alcance la meta y no se alcance el objetivo me pregunto por los restaurantes alguna gente está preocupada por lo que va a pasar en los restaurantes en los restaurantes uno se estaba sentando con relativa distancia del comensal de al lado pero ahora se van a sentar todos ahí apiñados sin mascarilla desde el principio sin mascarilla y habrá algunos vacunados y otros no no es esa decisión no es peligrosa doctor Rodríguez Orell bueno yo no sé qué restaurante tú has ido últimamente en el cual tenían distanciamiento de más de 6 pies por lo menos en lo que yo he visto en San Juan yo no sé si alguien estaba midiendo si estamos en un 75 80 85 o 100% la ejecución de esa norma del 75% no creo que se estaba llevando a cabo en su totalidad y los dueños de negocios de la de restaurantes se mantenían un nivel bastante alto bastante alto lo que está contestando es que ese riesgo ese riesgo ya está ya estaba presente por lo menos en el área de San Juan lo que yo había visto en las últimas semanas era que ese riesgo estaba ocurriendo y se utiliza la mascarilla cuando te levantas a ir al baño cuando estás en tu mesa ahí tienes que comer y estás bebiendo así que estás sin mascarilla coincide doctor o sea básicamente el riesgo que se está asumiendo a partir de ahora es el riesgo que ya existía con respecto a los restaurantes como quiera no estaban cumpliendo el distanciamiento yo entiendo que la medida muchos de los negocios han seguido todavía utilizando las mismas medidas hay que ver cómo se va a comportar yo entiendo que eso va a ser algo bien bien personal de los dueños de los diferentes negocios pero entiendo que mientras mientras mayores seguridad se tomen sin conocer a la población con la que está trabajando no está de más principalmente si esos negocios no tienen reciclado algo que deberíamos exigir sería que el personal que estuviese atendiendo estuviese vacunado y el poner en los restaurantes 100% estamos vacunados todos aquí eso le da también seguridad a uno a promover ese tipo de negocios así que sería una exhortación a los negocios de yo antes preguntaba cuando íbamos a llegar a la inmunidad de rebaño me dicen que casi casi estamos así que lo que tengo que preguntarle ahora a los dos destacados científicos cuando se termina hay alguna fecha hay algún algún pronóstico mira luis por lo menos lo que estamos viendo durante estos últimos días y semanas que la cantidad de personas que se están yendo a vacunar últimamente bastante limitada del lunes pasado hasta el este este viernes hasta ayer que se entraron los números en cuatro días solamente bajó un por ciento así que estamos en punto veinticinco por ciento por día que eso es un número bastante bajo así que necesitamos que la gran mayoría de los que no estén vacunados que se vengan a vacunar para llegar al número que sea no llegamos a ningún lado doctor martínez cuando el mundo va a acabar va a terminar va a decirle adiós a la pandemia ojalá y yo tuviera una bolita de cristal y papá dios me iluminara y podrá tomar una decisión a veces dicen cosas así las pegan bueno podríamos podríamos pegarla podríamos pegarla verdad pero yo yo te diría que ahora mismo las cosas han mejorado muchísimo lo que no podemos es soltar el terreno de lo que hemos ganado se nos vaya de la mano verdad y como dice el doctor la vacunación es esencial en todo esto y obviamente y en lo que en ese proceso se logra llegar sea el rebaño de 70 50 80 90 el tomar las medidas necesarias para que no echemos para dar lo mucho que hemos avanzado verdad y que sigamos manteniendo los informados y orientados de lo que está pasando en otras partes del mundo para que para poder aprender de esas situaciones verdad que es lo que hemos hecho poco a poco y irnos instruyendo porque esto ha sido algo bien mover para todo el mundo a pesar de que hemos pasado por otras pandemias no ha sido la forma en que se han comportado como en el pasado así que Luis te voy a dar una primicia me acaban de informar de que la Delta está en Puerto Rico la Delta está eso bueno lo sospechábamos con una paciente verdad pero ya ya está confirmado recuerden que sería bien ingenuo de nuestra parte pensar de que eso no era así de que ya estuviese estamos esperando que se confirme la Delta Plus la Delta pero sabemos cuánta gente ya está infectada con la Delta en Puerto Rico por lo menos dos personas por lo menos dos personas aparte de la de la niña aquella que viajó sí aparte o sea que serían tres pero la niña yo creo que regresó y obviamente esto es importante saber que es de lo que tenemos conocimientos que están infectados tal vez de saber cuánto está distribuido es que usted nunca opera yo le digo cuándo vamos a terminar y mira lo que me pide el doctor pero es que es importante es importante ahora mismo no sé si vieron vieron que Estados Unidos el CDC anunció un aumento del 10% de las hospitalizaciones en los últimos días y esto debido a eso mismo a esas personas que no están vacunadas en estos estados que no están vacunados que están viendo resurgir el Wall Street Journal acaba de sacar también un artículo de muertes en pacientes vacunados ok o sea que todo esto todavía está volátil todavía está inestable hemos ganado terreno pero no lo podemos suelter eso es lo más importante gracias doctores gracias por estar con nosotros hay que vacunarse y también hay que vacunarse contra la desinformación contra los rumores contra las teorías de inspiración un montón de cosas que andan por ahí si usted quiere accesar la verdadera información tiene que estar en medicina y salud pública porque aquí cubrimos la ciencia por los científicos de verdad porque la ciencia es noticia Colombia recibe 2.5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos con los detalles aquí está el servicio de la agencia de prensa de Francia Colombia recibió el jueves una millonaria donación de vacunas contra el coronavirus de Estados Unidos el país sudamericano pasa por el momento más crítico de la pandemia con cifras récord de contagios y más de 600 muertos diarios por el virus durante las últimas dos semanas se trata de 2.5 millones de vacunas de Janssen que tienen una sola dosis y esto nos va a permitir llegar a distintos lugares de nuestro país Duque agregó que estos inmunizantes serán fundamentales para llegar a los 25 millones de primeras dosis aplicadas al finalizar julio casi 18 millones de personas han recibido una primera inyección y 6.7 millones la segunda estamos aquí para ayudar a Colombia a alcanzar la inmunidad de rebaño con un mínimo de 70% de su población recibiendo al menos una dosis de vacuna para septiembre La donación llegó a Bogotá después de que el mandatario tuviera la primera conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden con quien discutió principalmente asuntos de seguridad En la llamada el presidente el presidente demócrata prometió el envío de vacunas para enfrentar la pandemia El presidente Putin se opone a la vacunación obligatoria en Rusia aquí está la información con AFP noticias desde Francia Escuchen a los expertos Ese fue el mensaje del presidente Vladimir Putin a los ciudadanos de Rusia a quienes pidió que se vacunen contra el coronavirus No obstante se opuso a una inmunización obligatoria en el ámbito nacional pese a que el país registró por segundo día consecutivo un récord de muertes por la enfermedad Es necesario escuchar no a las personas que entienden poco sobre esto y difunden rumores sino a los especialistas Putin destacó sin embargo que para evitar un confinamiento estricto algunas regiones están introduciendo la obligatoriedad de vacunación para determinadas categorías de personas Moscú una de las ciudades más afectadas volvió a imponer medidas como el retorno al teletrabajo para una parte de los empleados la inmunización obligatoria de los trabajadores del sector servicios y un pase sanitario para ir a los restaurantes Rusia es el país europeo con el mayor número de muertes por el virus mientras que la campaña de vacunación iniciada en diciembre ha sido muy lenta debido a la desconfianza de la población El gobierno admitió el lunes que su objetivo de inmunizar al 60% de los rusos antes del otoño boreal era inalcanzable Esto ha sido MSP edición diaria una producción de la revista de medicina y salud pública toda esta información está disponible en todas nuestras plataformas digitales 24 7 hemos estado bajo la dirección técnica de la compañera Fabiola Plaza dirección general Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia lugo Lugo Marrero CC por Antarctica Films Argentina